El día 16, Dios mediante, de junio, vamos a presentar el partido que se llama Partido de Renovación y Desarrollo, un nuevo espacio político que es provincial. La idea es poder tomar este camino muy seriamente y con mucha dedicación. Mientras tanto, vamos trabajando en el día a día, pero también a la vez proyectando para un treleón mejor. ¿Es decir, el próximo jueves se presenta al local y también usted lanzaría su precandidatura? Tal cual como decís vos, así que jueves, 14 horas, lo vamos a hacer Dios mediante ahí en la laguna, donde está el cartel de Treleguazo, así que ahí vamos a hacer unas invitaciones, aprovecho el medio para hacer una invitación a todo aquel que se quiera sumar, donde vamos a hacer una presentación de varias propuestas. Nuestro local está en la calle Italia, 167. Aún faltan detalles, pero ese va a ser el local de la campaña y ahí van a estar trabajando ustedes. Sí, sí, se va a ser uno de los locales, porque apostamos a tener más de uno, porque necesitamos estar en contacto, con mucho contacto con los vecinos, así que la idea es poder tenerles varios sectores para que cualquiera tenga el alcance de poder llegar y hacer no solo alguna duda, despejar alguna duda, sino también aceptamos que lleven propuestas, porque no hay que ser necio, sino hay que ser de mente abierta y aceptar todo lo que el vecino tenga para involucrar. En lo personal, ¿cuál es el tema que más le preocupa a ustedes? Y lo que se vive día a día, que es la inseguridad, pero somos conscientes que a la inseguridad solamente se la combate no solo con policía, se la combate creando fuentes de trabajo. Y hoy que estamos acá con los compañeros de los movimientos de la cooperativa, celebramos que se puedan venir estas obras de nación, porque son fuentes de trabajo.